... Aprovechando que estamos en la Semana de la Creatividad, en este taller vamos a explicar la tecnología de realidad aumentada como una tecnología que nos puede ayudar a los ingenieros para ser creativos en nuestra profesión. De forma que, aprovechando que en el aula de FICREA tenemos unas tables, pues vamos a enseñar a los estudiantes a crear aplicaciones de realidad aumentada mediante la cual podemos insertar en el entorno físico y en el entorno real podremos insertar elementos virtuales como vemos en la pantalla. De forma que con una aplicación muy sencilla, el alumno podrá hacer capturas de imágenes a logotipos o haciendo fotografías y a esas imágenes asociarles o bien un modelo 3D o un vídeo, una imagen o cualquier elemento virtual. De forma que, una vez que el dispositivo tenga su cámara activa, pues al enfocar sobre una imagen o sobre el logotipo, aparecerán estos elementos virtuales. La experiencia que se ha realizado ya en otras ocasiones ha sido muy beneficiosa y los estudiantes, las personas en general, ven que esta tecnología tiene un gran potencial para desarrollar nuevas ideas, nuevos proyectos y, en definitiva, fomentar la creatividad. En los países asiáticos es muy común que todo el mundo tiene su propio avatar y se dibujan ellos mismos a sí mismos, se dibujan en 3D y cada uno expresa en ese dibujo lo que quiere ser o lo que le gustaría ser. Entonces, la mayoría de los jóvenes, y no tan jóvenes, en los países asiáticos tienen a los que se llaman las Miku Miku, que es su propio dibujo o su propio avatar y los meten en videojuegos, incluso hacen interacciones entre ellos y demás. Y las últimas novedades es que los están implementando en realidad aumentada. La idea es que una vez que tenemos un dibujo en 3D, yo lo puedo implementar o lo puedo introducir dentro de un entorno real, que es lo que vemos aquí. Que dentro del entorno real hay unos dibujos. Esos dibujos previamente los habremos hecho con un modelado CAD, les habremos dado movimiento y tenemos un archivo. Bien, pues ese archivo hay que meterlo aquí dentro, dentro de la realidad. Siempre vamos a necesitar una marca o vamos a necesitar una imagen, de forma que esa imagen yo la voy a relacionar con ese elemento 3D y cuando la cámara vea esa marca, en lugar de ver la marca, va a ver el objeto en 3D. Eso es realidad aumentada. En el marco de esta Semana Internacional de la Creatividad y como motivo de la inauguración de esta factoría, en esta sesión de clase con los alumnos y alumnas de la titulación de psicopedagogía, vamos a intentar ofrecer una herramienta, un recurso que les ayude a promover el desarrollo socio-afectivo o si queremos decir la felicidad, el bienestar personal de los individuos, sean alumnos y alumnas, sean adultos, pues que promuevan ese valor de la felicidad y del bienestar a través de lo que hemos llamado la cocina socio-afectiva. Esta cocina lo que pretende fundamentalmente es dar pistas, instrucciones con el pretexto de la elaboración de platos de gastronomía, pues llevar a cabo un trabajo que fomente determinados fines como la autoconciencia, la autovaloración, la autoconfianza, la relación con los demás. En definitiva lo que se pretende es a la par que alimentamos el cuerpo, perdón, alimentamos el alma, desarrollamos nuestra personalidad, nos hacemos, digamos, fortalecemos los aspectos que constituyen nuestra propia forma de ser. Ahí en esta transparencia se expresa un poco esa idea y sobre todo se enfatiza la idea de hacerlo prácticamente, de manera aplicada, de forma concreta. Cuando hablamos de creatividad y hablamos de cocina, son cuestiones que están estrechamente ligadas, pero si encima le asociamos y con esa cocina hacemos más felices a las personas, promovemos más la felicidad todavía tiene un mayor valor creativo. Pues eso es lo que pretendemos con esta sesión y esperemos que sea alimenticia y nutritiva. Vamos entonces a ir paso por paso dando las instrucciones de lo que habría que tener en cuenta a la hora de elaborar la receta. Tienen ustedes en primer lugar una fotocopia en la que como ven en ese cuadro tienen en la primera columna los fines del modelo que explicamos en la sesión anterior, desde el estético corporal a la realización sociopersonal. En la tercera columna tiene un ejemplo de los elementos nutrientes que estarían de alguna manera asociados a ese fin. Por ejemplo, el estético corporal podríamos asociarlo al calcio. ¿Por qué? Porque el calcio está asociado al desarrollo óseo de la persona y al buen crecimiento del individuo. Por lo tanto, podría tener ahí un elemento de asociación. Fíjense qué divertido. Van a elaborar su propia receta de cocina socio-afectiva. Con lo cual, van a tener la posibilidad de después, a lo mejor hasta nos da margen de tiempo, de poner en práctica la receta. Uno de los criterios que estamos utilizando para la elaboración de estas recetas es que sean recetas fáciles de hacer, que no requieran un alto grado de elaboración o técnicas muy sofisticadas de elaboración culinaria. ¿Por qué? Porque para trabajar con ingeniería en situaciones, en condiciones donde no tienen a lo mejor grandes aparatajes, pues es preferible utilizarla. Aunque, bueno, siempre se puede dar un cierto grado de cocina creativa. Pero lo cierto es que intentemos que sean cocinas manejables, realizables, viables desde el punto de vista, sobre todo, de que los posibles destinatarios y destinatarias sean alumnos y alumnas. ¿Vale? Pónganse en la posición de que van a hacer ustedes esa receta socio-afectiva. De que la van a ejecutar con un grupo de alumnos y alumnas o con un grupo de, no sé, en cualquier ámbito. Este recurso es muy versátil. Se puede utilizar desde niños pequeños, desde niños de educación infantil, con recetas muy simples, muy sencillas, hasta adultos, padres y madres, para trabajar con ellos la parte socio-afectiva. De hecho, nosotros estamos aplicando precisamente esto, este recurso, en el recreo, como un recurso de trabajo para motivar al desarrollo del aprendizaje. Es decir, es un recurso muy potente y que tiene unas potencialidades muy grandes para poder desarrollarlo desde el punto de vista de la formación de los sujetos. Hola, buenas tardes a todos. Formo parte del grupo Tinerflecta de profesores de matemáticas. Nos dedicamos a realizar papiroflexia en el instituto, en el colegio, y es una forma de introducir y de manipular la geometría, aparte de las matemáticas, muy importante, para que los alumnos, pues entre otras cosas, no rechacen las matemáticas como una asignatura tan teórica. Se manipula el papel, se aprende a doblar, se aprende a cambiar de una dimensión a dos y a tres dimensiones. Se utiliza la lateralidad. Parte de su encanto es la manipulación de los objetos y el trabajo de la psicomotricidad de los alumnos. Muy importante es que no la vean como matemática, sino un poco, en una forma de divertirse, desarrolla la concentración, la memoria, y luego el gusto por lo bien hecho. Nosotras lo recomendamos porque relaja muchísimo, enseña muchísimo a los alumnos y la geometría nos apasiona. En primaria, los niveles son más básicos, lo que se piega suele estar en el plano y a medida que vamos trabajándolo con alumnos mayores, pues ya vamos pasando más del plano a tres dimensiones y trabajando con desarrollos modulares para que los alumnos memoricen pasos geométricos, conceptos geométricos, en fin, que es una herramienta bastante potente para desarrollar matemáticas en general y en concreto, pues la geometría. En este lado, que sería la izquierda de ustedes, vamos a trazar en valla una paralela al lado del cuadrado grande por aquí, por el vértice del cuadrado chiquito. Lo mismo, para que nos salga recto, paralelo al lado, nos orientamos al doblar, nos orientamos que este continúe por el lado. Vale, se los hago y se los vuelvo a indicar. Las pestañas tienen que estar igual. Ah, vale. Las pestañas del amarillo van juntas, se encuentran. Vale. Y se meten por ahí. Ah, de acuerdo. Con lo cual ya los vas colocando y ya taparías. Vale. El seminario de esta tarde es uno de tantos seminarios que organizamos de Ardidad, Innovación y Desarrollo de la Educación por Medio del Arte y el Patrimonio. En este seminario hemos invitado a distintos profesionales y alumnos en formación, no solo en formación de profesorado, sino también alumnado de Bellas Artes, que está en el itinerario de Educación Artística y Gestión Cultural, también alumnado de Tercer Ciclo, que entre todos vamos a intentar reflexionar sobre lo que es la creación de recursos para su difusión en Internet, recursos para lo que es la educación artística y patrimonial y que llevamos ya mucho tiempo trabajando en este ámbito y que desde el 2004 hemos editado, hemos publicado la web Ardidad, portal que se ha ido renovando y actualizando en relación a las TIC. En el 2008 hicimos un nuevo diseño, que es el que está actualmente y ahora por último en este curso vamos a presentar una nueva web que hemos elaborado y queremos dar a conocer todos estos recursos y ver en este seminario, reflexionar sobre los modos de participación de la comunidad educativa internacional, sobre todo del ámbito iberoamericano y bueno, como aquí estamos un poco en representación de todos los ámbitos de la enseñanza y demás, pues creo que es un buen momento para intercambiar impresiones y en este caso también pues que el alumnado colaborador en la web Ardidas pueda también comunicar su participación y contarnos cuál ha sido su experiencia. ¿No? ¡Gracias por ver el video!